Y con la historia, con otro Keeping Up With The... ¿Cómo el nombre le pondríamos a esa gente? Que le diga Jailene Tecachi, la madre de todas. Hay que inventarnos un nombre. Y es que madre de Jailene ahora es influencer. Y Amelia arremete contra ella, Villalona. La madre de la urbana, Jailene la más viral, la señora Wanda Díaz, ahora será influencer, ya que publicó en su historia, y ahí lo tiene también en su biografía, para publicidad, escriban al DM. Lo cual, como se venía a esperar, Amelia Alcántara, pues le dejó caer su par de cositas al modo que ya conocemos. Vamos a escucharla. Ya sé cómo se va a llamar, Keeping Up With The Díaz. Porque es el apellido de la mamá de Jailene, Díaz. Nada, señores, si es que, como escucharon las palabras de Amelia, se le da en cierto punto la opinión de ella, porque sabemos de qué, en qué influye la madre de Jailene a la sociedad, a la juventud, a un público en general, a una segmentación del mercado. Para llamarse influencer, señores. Es algo, yo creo que lo ha mencionado mucho, era Néstor, que se ha demigrado mucho lo que es la palabra influencer. Influencer es una persona que influye positivamente, o trata de guiar a un grupo de personas o una persona en específico a lograr algo en su vida. Entonces, ¿qué yo logro en mi vida? Viendo lo que hace la madre de Jailene, si no tiene nada que ofrecerme, que me aporte a mí como persona, o que me aporte a mí como negocio para yo ser alguien en la vida. O sea, ¿a eso a qué me refiero? Ella es una persona del mundo del entretenimiento, que está ligada en que su hija está ahora mismo con una persona que tiene dinero, que es un artista internacional, entonces ahora está ligada, ¿por qué? Porque puso una demanda contra él por violencia doméstica. Más nada, o sea, el término influencer no es eso. Hay muchísimas personas que porque creen que comparten videos de lo que sea. Por ejemplo, tú ves lo que yo he hecho los últimos dientes y estoy en Instagram. Eso no es influencer, eso es contenido, creadora de contenido, que eso es lo que no saben diferenciar. Si ustedes hacen como yo, que get ready with me, que vamos allí, que vamos aquí, eso es contenido. Que a la gente que le gusta llevar vida y saber que lo que tú haces, lo ve. Pero el término influencer es que tú tienes algo. Por ejemplo, está en la muchacha, yo sigo en Santiago, es a Manicol Torres, que ella tiene una compañía de modelaje, ella tiene una tienda de vestidos, ella comparte a través de sus redes sociales cosas, ahora que ella es madre, de cómo tú debes de cuidar a tus hijos, alimentarlos. Eso es un influencer, ¿por qué? Porque ella influye en las madres primeristas para que sepan qué hacer cuando tienen un niño recién nacido, los primeros meses. Eso es influir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? O sea, por eso es que este país está como está. Instagram debería limitar, tú cuando editas tu perfil, dependiendo de él evaluar esa aplicación, si de verdad lo que tú publicas es de alguien que es influencer, o sea, lo determinado. Porque tú ves gente que se pone lo que sea ahí, de qué periodista, qué cantante, qué bailarina, y es tan tal que ya, por ejemplo, tú sabes que lo de la verificación antes, en Instagram, eso era algo, ya tú sabes, boom, y que tuviera todos los siglos del mundo, o si tú eres un artista o alguien reconocido, ahora no, ahora si tú quieres, tú paga a no a lo mensual y te pones tu check-in, a veces con 500 seguidores, nada más o menos. Exactamente. Entonces, se ha perdido esa identificación, y por eso es que lamentablemente muchas personas se quieren tildar, en este caso, como la madre de influencer, pero no influye en absolutamente nada. Por eso, en esa parte, yo se la doy a Amelia, porque es algo que no hay que estar para el sol con un dedo, para nosotros darnos cuenta de que ella no es ninguna influencer. Esa es mi opinión. ¿Y cómo se llama el Instagram de ella? La mamá de Aili. No, mira, tú sabes que en estos tiempos, ok, Wanda Díaz, ¿cuántos seguidores tienen? Tienen 382.000 seguidores, y el 99.99% vienen de la parte de Aili. Porque realmente, a nivel de influencia, ella no es nadie, porque primeramente, ella, o sea, no influye en nada, nadie sabe quién es ella, a ella simplemente la conocen como la Mamikin, que la conocían como la hermana de Aili, a ella la conocen como la madre de Aili, pero ella lo que está tratando de capitalizar su Instagram, porque tiene a los seguidores, ¿me entiendes? Sí, o sea, no influencer, pero ella tiene el respaldo de los seguidores en su Instagram, y una gente que quiera exposición, ya, por ejemplo, ese tipo de personas cobran posts, o etcétera, porque tienen una cantidad de tráfico de vagos que van y visitan su perfil, porque una gente, nada más una gente que no tenga nada que hacer, o que le gira la vida, y que va y sigue esa señora, que no aporta nada, o sea, no tiene ningún sentido tú seguirla, porque simplemente es la madre de Aili, pero aparece gente, aparece gente en multitud, que van y la sigue, van y la brecha, o sea, entonces ella aprovecha ese tráfico de personas que cruzan por su plataforma para ella entonces brindar promoción, o sea, eso se usa mucho, por eso hay mucha gente que la vemos haciéndose rico con los pendejos, si, porque imagínate, tiene son gente que, nada, van y brecha, en una historia van y brecha, a ver que subió a la mamá de Yailin, está haciéndose rolo, cinco mil en historia, ya tú puedes vender una marca por ahí, que no le dé 200, 300 dólares, por ejemplo, en esa parte, tú tienes razón, que ya que tiene un seguidor, pero que lo aproveche, que lo sé pulsar, que si tú lo tienes, ponte un negocio, una vez, ella, ella, no hay que me voy a poner, porque esa mujer, esa mujer, son gente con la mente de cacaí, son gente que no, que no tienen, son gente que no, que oye lo que ella quiere, esa influencia, o sea, quiere ser figura pública, porque son gente que no saben, o sea, no saben limitar, se quieren hacerle sombra a la hermana, a la hermana, a la hija, igual que la hermana, o sea, son personas con envidia, que envidian a su propio familiar, porque quieren ser igual que ellos, ¿me entiendes? Son de estas personas que quizá ya, ella y la mami que no doy mía, pensando en eso, diablo, esa de vida es yo, futra, con Yailin, ¿tú me entiendes? No se lo demuestran, pero ahí tú te das cuenta, cuando son gente que quieren pertenecer, o sea, quieren robarle, quieren robarle el foco de atención, que tiene su familiar, porque ellos viven con esa agonía, de que yo quiero ser, me imagino que se acuerdan pensando, era yo que tenía que ser la figura pública, ¿me entiendes? No son gente que dejan, que esa persona, se viva su momento de fama, su influencia, tú ves que hay gente, hay gente que son famosas, y los familiares respetan eso, hay gente que, familiares de gente, que tú no la conoces, que no tienen ni redes, por ejemplo, ahí está Santiago Matías, tú conoces, Santiago tiene una hermana, que siempre la menciona, pues tú la has visto, la hermana de ahí, en algún momento, yo ni sabía que tiene hermana, claro, y tiene una hermana, que siempre la menciona, que estoy tiempo, desde que yo sigo a Santiago, desde que hacía, los contenidos, cuando empezó, siempre ha mencionado, que tiene una hermana, una hermana, que sea, la hermana que siempre le ha ayudado, le pagó su universidad, pero voy a ver si tú has visto, tú has visto a todo el mundo, tú has visto a Prince, al otro hijo que tiene, ahora a ver la esposa, hasta la abuela, pero tú nunca has visto esa hermana de él, ¿por qué? porque son gente que no le interesan, ese tipo de exposición, y son gente que tienen una vida aparte, porque ya tienen un familiar, que está en ese entorno de exposición, que no es para nada fácil, y esas personas se limitan, ¿me entiendes? respetan el espacio de ese familiar, y se limitan, ¿me entiendes? y viven otro tipo de vida, porque no es lo mismo ahora, cuando tú ves personas como, como la hermana de Yailin, y la mamá, son personas que viven con esa agonía de vida, de que ellas quieren ser ellas, ¿me entiendes? quieren tratar de opar, si esa mujer es la mamá, pero si esa mujer pudiera opar, el sonido de su hija, ella lo hace, ¿me entiendes? porque cuál es la necesidad, de usted estar en la red, diciendo que usted es la mamá de Yailin, para ganarse dos o tres seguidores, cuál es la necesidad, o sea, eso es lo que yo no entiendo, entonces, por eso yo le digo que son mujeres, así mismo póngalo, vialona, la mamá de Yailin, y la hermana de Yailin, son dos mujeres, que estaban futras, porque no estaban perteneciendo al círculo, en el que Yailin se estaba, desenvolviendo, ahora que pertenece un chingue, ya está una tranquila, que imagínate, ellas son las que querían ser famosas, y eso es el resultado, ahora está ella haciéndose lipo, que esa, hay una foto ahí, de TVT, que yo después la voy a traer, de ella tres, en aquellos tiempos, de olla de barata, jesús, yo quise, susante, era difícil, entiendes, la mujer, llena el tatuaje, y llena de paño, y de todo, tú sabes, es como dice, nadie es feo, que no hay dinero, que no hay dinero, cuando hay dinero, mi amor, no se pone limpies, y uno brilla, mi amor, en la oscuridad, que te opina, una falta de respeto, pero le entrevisten a los fogos, que tengo aquí, claro, una falta, no hay mujeres feas, lo que hay es poco romo, no una falta enorme, de respeto aquí, ver esto, de la madre de Yailin, ahora de que de influencia, como tú lo dijiste, pero ya lo que es en su red, de influencia, bueno, no le puso como influencia, pero lo puso, lo podemos ver, si los muchachos, pueden poner, de nuevo, la primera imagen, de la biografía, de ella, en el que ella pone, incluso el número de teléfono, para promocionar, ahora mismo, pasa mi teléfono, para llamarle en envidia, ¿te te imaginas? mentira, no, tiene 382 mil, es una falta de respeto, porque es que el único, el único motivo, que ella tiene, es que ella es madre de Yailin, y está en una situación, en la cual está, en contra de Yailin, ella era madre de Yailin, y la abuela de Catleya, de Catleya, entonces ya, está llegando a un nivel, en que ya no tienen hartos, ya esa gente, o sea, hasta la pobre Catleya, no tiene nada que ver, la pobre, hasta, porque concha, es que están forzando demasiado, con el sonido, y ya está bueno, ya, demasiada gente sonidista, tenemos en el medio, para que ahora venga la mamá, de una sonidista, no hombre no, bueno, ahorita se atreven, a averiguar, el vaina sentimental, de ella, para tirar el chino de eso, se dejó de novio, la mamá de Yailin, hasta algún día, esperemos la entrevista, en Arofoque, pero nada, esta novela no se acaba, con keeping with the dia, de ella,